En algo más De 15 días En Nápoles, Italia Se va a estar desarrollando Una nueva edición De las Olimpiadas Universitarias a nivel mundial Y claro, las Distintas selecciones argentinas Van a estar representando a nuestro país En cada uno de los deportes En el que les toque participar En este caso, nos encontramos con Juan Bucciarelli, el jugador De obras que ha sido citado Para la selección argentina Universitaria y es todo un orgullo Que un sanjuanino también Tenga la posibilidad de jugar un mundial En este caso, para la Universidad Argentina Nos reunimos con Juan, que nos cuenta El desafío de este torneo y la alegría Obviamente, por representar a la selección Argentina. Vas a Representar a la selección Argentina universitaria, pero Selección Argentina al fin. Sí, ni hablar Este, nada Ya me ha tocado por ahí en La selección de base de la selección argentina Desde el 2013 Este, más o menos Conozco un poco de De lo que se trata eso de representar A la selección argentina y siempre es un orgullo Entonces, nada Creo que no hay nada más lindo que eso Y bueno, tener la posibilidad de hacerlo una vez Más Este, en las Olimpiadas Universitarias Creo que es algo que Que me llena de orgullo y bueno Me motiva para Para seguir yo en mi carrera personal Sos un deportista profesional De alto rendimiento Te va a tocar Enfrentar en un torneo A jugadores que son profesionales Y otros que son amateurs Debe ser también todo un desafío Sí, no, bueno Yo, o sea Todo lo que hago Lo intento hacer Con el mayor profesionalismo posible Porque bueno, nada Es a lo que le meto fichas Y bueno, nada Este Más allá de que Como decís vos Puede haber Jugadores profesionales O amateur Creo que Es un torneo Esto a donde voy Muy importante Que Nada Creo que Todos los países Van a A A poner lo mejor que tienen Y nada Creo que Va a haber un buen nivel Así que Más allá de Si son profesionales O más bien Amateur Los jugadores Y demás Este Como te decía antes Yo lo voy a Enfocar Desde un punto de vista Profesional Porque Como siempre Intento hacer yo Las cosas Este torneo Y este campeonato Suma Para tu currículum Deportivo La verdad Que es algo Importante Porque estamos Hablando de algo De selección Selecciones Nacionales Y un Y a nivel Internacional Entonces Que considero Que es algo Muy importante Somos jugadores De toda la Argentina Sí Los que estudiamos Está bien Jugadores Universitarios Pero creo que Al ser algo Nacional Creo que No le quita Nada de mérito De tu casa De San Juan A Nápoles A Italia Así es Ya me tocó Estar en Italia En el 2017 En una gira Previa Al Mundial Que se hizo En República Checa De la selección Juvenil Y bueno Nada En lo personal Italia me encanta Así que bueno Nada Voy a también Disfrutar eso Poder de vuelta Visitar ese país Que es tan lindo De la selección